reclamar icono prime, vamos a ir por acá a iconos excelentes, miren acá faltan 40 fichas para desbloquear este hito así que ya, con este tiro tenemos sobre de icono prime por favor, todo el mundo dejando sus likes para que tengamos suerte continuar, continuar y tenemos entonces sobre de icono prime más de 110, por favor todo el mundo dejando sus likes, ojalá que salga holandés, que sea Gullit o que sea Cruz, Gullit obviamente sirve para el full Milan Tapu, ya lo tenemos en el full Milan y Cruz, pues serviría para venderlo, así que vamos con este sobre, recoger icono prime, más de 110 en 3, 2, 1 vamos a ver si es brasileño, si es holandés por favor, por favor, por favor no, Cafu Cafu lateral derecho del Milan en 110, pero es que ya lo teníamos ya lo teníamos para el full Milan pero bueno, nos ha tocado por acá el señor Cafu que vale 55 millones de monedas y vamos a ver si es lo teníamos